Ha sido con nosotros, grande es el misterio de la piedad, piedad de la compasión de Dios hacia nosotros. Él fue venido en carne para darse a conocer, dice a Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1, 18, pero el unigénito Hijo del Padre, Él lo ha dado a conocer, porque no solamente es creer que existe, es conocerle como es. Dios es amor, Dios es compasión, Dios es justicia, Dios es perdón, Dios es vida, a su nombre. Y te vuelvo a decir, ¿ha merecido la pena encontrarlo con Él? ¿Merece la pena esforzarte un poco por hacer la voluntad de Él? No te preocupes que lo demás lo haces, lo que tú no puedas lo haces, pero lo que puedas hazlo, en el nombre de Jesucristo. Para que le enseñemos al Padre el Señor, no lo merezco, pero aquí estoy por aquí, siempre haciendo su voluntad. Y te digo una cosa, aunque le hagas muchas cosas, y con esto voy a terminar, eso sí, trata de no pecar, trata de no pecar. Nunca peques voluntariamente ni gustosamente, que peques porque has tropezado en el pecado, porque Dios nos ha levantado, estábamos caídos espiritualmente, y nos ha puesto de pies. Y mira, la ley de la vida natural nos enseña que Dios ha hecho una humanidad para que ande, para que esté de pies, no para que esté caída. Por eso cuando una persona tropieza y cae, ¿a qué no se quiere quedar caído? ¿Verdad que no? Prácticamente buscas a alguien que te dé la mano o te levantas, porque la ley de la vida es que andes de pies, no tumbado. Pues así pasa con la ley del Espíritu. Tropezamos en el pecado, pero no queremos estar ahí, queremos levantarnos, queremos pedirle perdón a su nombre. Y cuando peques que te duela. Porque mira, es un ejemplo, una comparación que hago solo. Cuando un mecánico está en su taller, se llena de grasa, de caen manchas a doquier. Está llenando el motor, llenando eso, otra mancha, otra mancha. Y no se preocupa, todos los días sale manchado bastante bien. Pero llega el día de fiesta, el domingo, se quita ese traje y se pone el limpio de nuevo. Está comiendo y le cae una manchita, una manchita. Y a la mancha, y a la mancha que me he echado, le duele mancharse. Porque tiene el traje nuevo. Yo antes me manchaba todos los días, antes de conocerte al Señor. Pero me puso el traje nuevo y cuando me hizo una mancha, me duele en el corazón. Me duele en el corazón. Mira lo que he hecho, mira lo que he dicho. Antes hacía 40 millones de cosas y no me entropaba. Pero ahora una manchita, me duele. Me duele. Y salgo si puede ser llorando y digo, perdóname padre, que todavía es un tabla al malo. Y viéndolo eso, viéndolo eso, dice Jesús que es el abogado. Te das cuenta, padrecito. Es verdad que le ha manchado. Es verdad que me ha lo que ha dicho. Pero esa verdad te va a enseñar otra. Ya verás cuando se te cuenta. Cuando te das cuenta de lo que has dicho mal, sale sufriendo. Y dice Cristo, ¿te das cuenta? Como humano, hay una torpeza. Como hijo nuestro espiritual, hay un arrepentimiento. Y lo que ve el padre no es lo malo que has hecho, sino lo mal que te duele, lo mucho que te hace mal. Y cuando eso lo ve, eres perdonado. Pues no perdonas al hijo tú 20.000 veces, pues mejor nos perdonará él. Si nosotros siendo malos le damos cosas buenas a los hijos, ¿cuánto lo más dice no lo dará él? A su nombre. ¿Perece la pena seguir o no? ¿Perece la pena esperable, sí o no? Pues ponte de pies conmigo. Y vamos a elegirle al Señor. Todos juntitos conmigo. Vamos a cantarle este corito que Dios se lo merece. No hay Dios tan grande como tú. ¡No hay, no hay! ¡No hay Dios, ay, no es riso tú! ¡No hay, no hay! ¡No hay Dios, en tu lugar desenazosa, tu plantas que haces tú! ¡No hay Dios, en tu lugar desenazosa, Como la creada de Jesús Nuestra espada, nuestro Ejército Bajo tu Santo Espíritu Nuestra espada, nuestro Ejército Bajo tu Santo Espíritu Y muchas almas se salvarán Y muchas almas se salvarán Y muchas almas se salvarán Con tu Santo Espíritu Y con tu Santo Espíritu Un aplauso para el pastor El pastor con vosotros Es importante No han sido pesados para nada Son las 8 y 8 minutos y han venido tres hermanos Y nos han hecho bien con la palabra y con su presencia Deseamos que Dios los bendiga a ellos y a toda su familia con él ¿Cuántos dicen aleluya?